El clima ha cambiado y la serie se adapta a los nuevos tiempos La serie animada, Family Guy Foto, Fox Los productores de, Family Guy, informaron que eliminaran chistes sobre la comunidad gay de la serie, reportó Pay, Six Rich Appel y Alex Sulkin, productores, mencionaron que aunque la temática del programa es satírica, los chistes son políticamente incorrectos Si pones un capítulo de 2005 o 2006 junto a uno de 2018 o 2019 encontrarás algunas diferencias, dijo Sulin Estaba bien bromear y decir cosas en aquel entonces, pero entendemos que ahora no es aceptable El otro productor, Appel, mencionó que durante los 20 años que el show ha lleva al aire La sociedad ha cambiado, y que las modificaciones que llegarán al programa son porque ellos también han cambiado No porque alguien se los haya pedido La cultura cambia, no es nuestra reacción, ellos no nos dirán qué hacer, no Nosotros hemos cambiado también El clima es diferente, la cultura es diferente y nuestros puntos de vista son diferentes Es la forma de la realidad que nos rodea ahora, así que pienso que debemos seguir y explorar otros caminos, dijo Punto El productor agregó que no lo ve como un acto de proselitismo hacia cierta ideología, por lo que espera que el público entienda la decisión ¡Suscríbete al canal!